El episodio de hoy es un entramado digno de un guión para una serie de Netflix. En la madrugada del 26 de febrero de 2023, la sociedad uruguaya se despertaba compungida y asombrada al ver en todos los medios de comunicación la noticia de que el millonario empresario, Gonzalo Aguiar, había sido asesinado por su ex esposa Romina Camejo. Gonzalo Aguiar, de 46 años y de nacionalidad uruguaya, creció en Canadá porque sus padres emigraron a dicho país cuando él apenas era un niño. En su edad adulta, según Aguiar, tenía una gran trayectoria y su experiencia sobrepasaba los 20 años en desarrollo y gestión de proyectos de construcción. Además de lo anterior, también fue presidente y director de Odima Caulking Group as Companies, una prestigiosa compañía de construcción. Al menos así se presentaba en su perfil de LinkedIn. Con semejante currículum y su grandiosa experiencia manejando empresas, Aguiar era el hombre indicado para dirigir y administrar un megaproyecto en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay, porque conocía el país y porque su padre había tenido contactos cercanos con el expresidente José Mujica. Aguiar tenía una sociedad con empresarios canadienses desde 2014 y le habían asignado la presidencia de una filial mexicana de Boreal Agromineral, una compañía de investigación en fertilidad de suelo. También empezarían a producir cannabis medicinal. Los canadienses, en cabeza del empresario John Poyesel y el abogado Brian Nungomeri, le confiaron 27.5 millones de dólares para establecer la industria de cannabis llamada Boreal. Con este dinero tenía que adquirir licencias legales y todo el equipamiento necesario para poner en marcha la empresa y así iniciar con las plantaciones. La ambición era grande, proyectaban exportar flores, aceites y muchos productos a base de cannabis a toda América Latina. La compañía se inauguró en septiembre de 2020 con bombos y platillos porque hasta el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pó, asistió a la inauguración. En la localidad de Colonia Garibaldi, departamento de sal. Gonzalo, en 2020, tenía 43 años y en una reunión conoció a Romina Camejo, una joven de 23 años que estaba tras el sueño de convertirse en una exitosa cantante. Cuando Aguiar vio a Romina, la deslumbró con su caballerosidad, con dinero y con la promesa de llevarla hasta la cima del éxito. Fue así como le propuso ser su manager y ella sin pensarlo dos veces aceptó, porque vio la oportunidad de salir adelante con su carrera como cantante. Ella empezó este vínculo con él, bueno, al parecer estábamos todos contentos porque era una relación prometedora, ella estaba contenta, le había prometido un montón de cosas que le iba a apoyar en su carrera. Bueno, no vimos nada de malo en un principio que él tuviera recursos, bueno, se dio así. ¿Ustedes son de una familia? Trabajadora, clase trabajadora, sí. Y en realidad, bueno, ella empezó esta relación y bueno, él le prometió un montón de cosas que después ella se fue desencantando, en el vínculo hubieron intermitencias. Según la tía de Romina, Adriana Díaz, y por información que se dio a conocer en los medios de comunicación, Gonzalo compró la mansión en una subasta por 5 millones de dólares. En la mansión contrajeron matrimonio con un derroche de lujos que tuvo un costo de 150 mil dólares y asistieron políticos y reconocidos empresarios de Uruguay. Por su parte, Romina estaba feliz con su nueva vida. La joven posteaba la vida de lujos que llevaba, como los viajes, yates, autos de alta gama y una vida social que despertaba la admiración de todos. En el tiempo de la emergencia sanitaria del COVID-19, Gonzalo se dedicó a derrochar dólares a más no poder. El empresario coleccionaba armas de toda clase, y a los dos les encantaba realizar tiros al blanco. Una vez tuvieron un percance y hubo un escándalo por esto. Todos tenemos porte de arma, mi esposo es coleccionista, las armas se trasladan en funda, todas guardadas, descargadas. Pasó un particular que hizo abuso de poder. Nosotros veníamos lento, buscando una dirección, la dirección del polígono. Él pasó, nos hizo, nos mostró el arma, se ve que se asustó, nos corrimos, lo dejamos pasar, hizo la denuncia, enseguida se armó el operativo. A finales de 2022, Romina quedó en estado de gestación, y aunque no fue fácil su embarazo según ella, trajeron al mundo a una pequeña, que hoy en día tiene 7 meses. Hay versiones donde comentan que la joven sufría maltrato intrafamiliar de parte de Gonzalo. Para febrero de 2023, aparecían las noticias de medios de comunicación uruguayos y argentinos, donde hablaban de que un asalto tipo comando fue ejecutado en la mansión de Aguiar. Los ladrones juntaron 20 armas largas y cortas que el hombre tenía de colección. A, no sé, 500 metros de la casa de Susana, a 200 metros, en frente al club de golf, frente al Lovers, bueno, esta es la mansión que está atrás mío, que es la famosa Le Maison, o la mansión, casa que fue robada en un cinematográfico y peligroso grupo comando que invadió la casa, golpeó a los de seguridad y los redujo, golpeó a un integrante de la familia, los mañató y con información según lo que tiene en estos momentos la policía, pudo sustraer de la casa algunos bienes, entre ellos armas, algunas antiguas y otras que podrían ser de grueso calibre. Voy a ir despacio con la segunda parte de la información, porque estas armas podría estar en este momento en manos de un grupo comando que con inteligencia actuó en el lugar. El grupo robó de la casa una camioneta cruzó hacia Rocha y cerca de la Laguna Garzón, del lado de Rocha, dejó el auto ahí abandonado, lo prendió fuego y huyeron supuestamente hacia el lado de frontera con un grupo de apoyo que los esperaba ahí. Pero eso no fue lo peor de este capítulo. Además de lo anterior, en julio de 2023, Aguiar dio a conocer una noticia que dejó asombro, enojo y desilusión cuando anunció el cierre de Boreal Salto y se declaró en quiebra. Pero la noticia del despido del personal se las hizo llegar vía WhatsApp. Mientras tanto, el cuestionado empresario era denunciado por los inversionistas canadienses por malversación de fondos y fraude. De inmediato, Aguiar empezó a ser investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos por estafa y desfalco de 17 millones de dólares, porque de esos 27 millones y medio que los inversionistas canadienses le habían entregado, solo invirtió 10 millones de dólares. En la denuncia se planteó que Aguiar falsificó documentación del Banco del Uruguay y envió comprobantes de venta por 90 millones de euros, una cifra considerada imposible para una empresa recién inaugurada. Siguiendo con el relato de su vida privada, en la noche del 26 de febrero de 2024, Gonzalo envió mensajes de WhatsApp a Romina donde la amenazaba y le decía que la iba a asesinar y a cortar en pedacitos. Debido a la violencia de las amenazas, la joven mujer estaba acompañada de un amigo con su hijo de 14 años, del padre de Gonzalo de 80 años y la bebé de 7 meses. Esa fatídica noche no pudieron dormir. Totalmente desvelados esperaban a Aguiar que llegarían cualquier momento a cumplir con sus amenazas de que la volvería y la cortaría en pedacitos a Romina. Ya en la madrugada, cuando el reloj marcaba a las 4 de la mañana, Aguiar llegó totalmente fuera de control. Según los testigos, estaba bajo los efectos del alcohol y la droga y rompió en la casa. Trató a Romina con palabras ofensivas y se llevó la mano de la cintura como para sacar un arma. Pero Romina le ganó porque tenía una 9 milímetros y le descargó cuatro disparos a Gonzalo, quitándole a David. De inmediato, el amigo de Romina llamó al 911 y se presentaron las autoridades competentes. La joven mujer fue detenida, pero al día siguiente quedó libre porque el fiscal del caso cree que fue en legítima defensa. Sin embargo, Romina seguirá siendo investigada en libertad. Detuvieron su pasaporte y no podrá salir del país hasta que no concluya la investigación. Según Romina, después del suceso, el padre de Gonzalo le dijo que no se preocupara, que porque el que mal empezaba, mal terminaba. Aunque Aguiar había celebrado una ceremonia anunciada con Romina, no estaban casados legalmente porque Gonzalo era casado y no se había divorciado de su antigua esposa. Aguiar tenía esposa y dos hijos adultos en Canadá. En poco tiempo sería abuelo porque su nuera, la esposa de su hijo mayor, estaba embarazada. Roxana Guadalupe Marroquín Donán es la esposa legal de Aguiar. Ella y sus hijos no pudieron viajar a despedir al fallecido porque tienen prohibido salir del país por la denuncia de estafa. Sin embargo, contrataron abogado porque no quieren que Romina se quede con nada. Lo que ellos no se imaginan es que las propiedades que tenía Gonzalo Aguiar están embargadas, incluyendo el Lamborghini que estaba al frente de la casa donde vivía Romina, que por cierto, la casa donde Romina habitaba, eran alquiler y no habían pagado de alquiler. Así concluimos con este caso. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó este contenido, los invitamos a suscribirse, comentar, compartir y dar like. Cuídense.